¿Qué es la tecnología afecta a todos los sectores? Digamos que la tecnología afecta a todos los sectores y en el turismo es el que más está afectando. Ya hace años que hacemos las reservas de nuestros viajes a través de Internet, a principio con nuestros ordenadores, ahora con los móviles, y vamos a una tendencia en la que la tecnología esté en todo el proceso. Estamos viendo que hoy en día es posible, por ejemplo, no solo hacer la reserva, sino también incluso con el móvil o con el reloj tener acceso a la habitación. Podemos también enviar información al hotel sobre nuestros gustos, cómo nos gusta la temperatura de la habitación, la temperatura del agua, pero estamos yendo un paso más allá. Por ejemplo, ahora con el mundo del motor, con SEA, hemos sacado una nueva tecnología con la cual cuando yo entro en el coche pues tengo todos los contenidos que tengo en mi móvil, tanto lo tengo en la pantalla que hay en el coche. Lo mismo estamos trabajando para que sean los hoteles. De tal forma que cuando llego al hotel, que tiene la temperatura que yo quiero, que tiene la almohada que yo quiero, pueda también disfrutar de mis películas, mi música, mis canales de televisión, que son mis favoritos. De tal forma que al final no sea una habitación de un hotel, sino que sea realmente mi habitación. Un poco en lo que estamos trabajando. Luego también, a nivel de información dentro del hotel, todos conocemos las pantallas 32, 40 y 50, que se utilizan para señalizar, para indicar dónde están las salas y demás. Pero estamos sacando también nuevas pantallas más pequeñitas, con mucha luminosidad, que lo que permiten es tener señalización más adecuada a cada necesidad del hotel. Con lo cual digamos que estamos trabajando en todo el proceso de sentirnos en nuestra habitación del hotel, que la forma de pago sea mucho más sencilla, pues se puede incluso pagar a través del móvil, pero luego, por supuesto, aquellas personas que quieran utilizar lo que lo utilicen, y el que no quiera utilizarlo y prefiera un trato personal, pues lógicamente, yo creo que lo importante es tener esa posibilidad de elegir. Yo creo primero conociéndole bien. Yo creo que una forma de conocerle bien es si antes de que llegue a nuestro hotel sabemos sus gustos, nos ha dado alguna pista de cómo le gusta, porque seguro que le podemos tratar no solo con más familiaridad, sino que cuando llegue a su habitación y tenga todo lo que quiere, pues va a estar más cómodo y podemos tener más tiempo, en vez de para llevarle una almohada, más tiempo para preguntarle cómo está y si está todo a su gusto y demás. Luego también yo creo que los hoteles y el turismo en general, con las tecnologías, nos pueden ayudar también a conocer si un visitante, si un cliente de nuestro hotel, pues le gusta el arte o le gusta el deporte, le gusta pasear en bicicleta por la ciudad, pues facilitarle toda esa información de forma fácil a través de dispositivos móviles o a través incluso de dispositivos físicos. Pero lo importante es saber, si le gusta la cultura que tenga en el hotel o en el aeropuerto, donde llegue, que tenga esa última información de tal forma que pueda, si llega por trabajo o incluso coger un poquito de espacio para el ocio, o si llega por ocio, maximizar y aprovechar el tiempo al máximo esa experiencia que va a tener en la ciudad o en el hotel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!